Empecemos con el tema migrante, por algo que pasó el día de hoy y mire lo que son las cosas. Pasan estas cosas y ya de repente pareciera que tenemos la capacidad de asombro. Usted dígame qué piensa de ello. La situación de los migrantes, la verdad que no avanza, o sea, sigue siendo, más bien, de repente va siendo peor. Autoridades se encontraron el sábado en Veracruz a 206 migrantes abandonados en un tráiler. Adoptado con soportes de metal para tener un segundo piso y que más gente pudiera subir. O sea, todos estos camiones que van ahí, que se mueven para un lado, que se mueven para otro lado, que ahí están. Esos camiones siguen saliendo, como el que pasó en Chiapas y que tuvo un accidente, como el otro en que estaban asignándose los migrantes. No cambia nada, ojo con eso. A ver, ¿quiénes iban en este camión? En sentido distrito, ¿quiénes eran las víctimas? Mujeres y menores de edad, en su mayoría guatemaltecos, asignados, deshidratados y medicados. ¿Sabe para qué? Esto es una cosa terrible. ¿Para qué cree que los medicaron? Para inhibir sus necesidades básicas. Por supuesto que el conductor del vehículo huyó del lugar, dejó a los migrantes encerrados y sin rumbo. Y esto viene a ser una muestra más de lo que ocurre en México con un incremento anual de 43% de personas en situación irregular en el país. ¿Cómo ve? Bueno, el sexenio, además, inevitablemente, dentro de las muchas cosas de las cuales vamos a acordarnos, o se va a hacer historia, para decirlo claro, pues son los reiterados accidentes de migrantes. Uno de los más recientes ocurrió el 27 de marzo en la estancia migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua. Recordará usted, perdieron la vida 40 migrantes asfixiados, quemados dentro, tras el incendio, en un lugar que más que una estación migratoria acababa siendo, no le demos bolsa al asunto, una prisión. El hecho causó indignación y dudas sobre el trato a los migrantes, pero muy poco hemos avanzado. Simplemente, el director del Instituto Nacional de Migración sigue siendo el director del Instituto Nacional de Migración. Otro episodio, en mayo de este año, 49 extranjeros migrantes fueron secuestrados mientras bajaban, viajaban en un autobús por el estado de San Luis Potosí. Partieron de Tapachula, vea usted nomás la distancia de Tapachula a San Luis Potosí. De ahí, resulta que los asaltaron para extorsionarlos. Los extorsionaron, todo eso, pero al final los liberaron. Bueno, en diciembre de 2021, sigue la lista, 55 migrantes murieron tras volcarse en la carretera de Chiapas. Viajaban hacinados, pues en búsqueda de lo que yo digo, que en otro tiempo fue el sueño americano. Cruzar la línea es el sueño, pero ahora México es una pesadilla y llegan a Estados Unidos y encuentran otra pesadilla hasta que se logran colocar. Y en una de esas, pues durante un buen tiempo trabajan allá, ganan dinero, lo mandan, regresan, se quedan, en fin. Un destino, un destino muy difícil de definir para cada caso. Y además, cada vez, cada vez les cobran más dinero por pasarlos con la, le diría yo, con el riesgo enorme de que no pasen. Así, llegan a pagarse dos mil dólares, ¿eh? Ya no, ¿se acuerdan cuándo eran? No, que trescientos, quinientos dólares, dos mil dólares, ¿cómo ve? Bueno, y eso es en casos, porque hay quien llega, como nos decían aquí, un ciudadano de República Dominicana, llegaron a tres mil quinientos dólares, al menos, ¿eh? Y otros le entran hasta treinta mil. O sea, yo entiendo, así las, digamos, las cantidades, cómo pueden moverse, pues ahora sí que todo depende de quién hace el proceso, ¿no? Bueno, por fortuna los inmigrantes están en buen estado de salud.